que bueno que están de regreso amigos a este segundo bloque de astrología cotidiana de este 5 de junio de 2014 bueno estábamos en analizando el día 6 y les decía que hay una exigencia entonces estos días de racionalizar sobre los pensamientos perdón sobre los sentimientos esto quiere decir que habrá que ser un equilibrio importante entre y una distinción entre lo que se siente lo que se piensa no es sencillo pero está preparando un camino para lo que va a ser el resto del mes porque mercurio lo único que va a acentuar es este tema ahora los sentimientos no son pequeños son intensos y profundos porque lo digo porque está quirón en 17 grados de piscis afectando a los piscis en general no solamente a los que ya dije de fecha a los cáncer que tiene una júpiter ahí en la última parte ya los últimos del último decanato de cáncer está en 15 grados de falta 9 para salir de cáncer pero sigue entonces haciendo un trígono con quirón y un trígono con saturno a 18 a 18 a 18 de escorpión entonces este gran trígono de agua hace y da la posibilidad de sanación profunda siempre y cuando haya contención por parte de saturno y aceptación profunda desde el punto de vista de quirón y una filosofía una disposición a crear tanto una un pensamiento una filosofía una manera de pensar y de entender los sentimientos de manera integrativa no es esto ya no lo siento que se quite no es así es si lo siento como hago y para que lo siento que voy a hacer con este sentimiento para que lo voy a usar eso el énfasis en agua y el énfasis en tierra en aire en el pensamiento está del mismísimo sol en 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 Géminis en trígono con todos los planetas que están en en libra que son bueno esta marte en libra que ya lleva ahí meses ya está directo están 10 grados va a ir a hacer cuadraturas exactas con primero con plutón no con de ya directas con urano y luego con júpiter entonces este tema de la te cuadratura que veníamos hablando y la vamos a ahorita lo revuelvo explicar también está activado pero el sol allí le da fuerza a marte y entonces habrá que aprovechar que hay que la negociación sigue no hay manera de parar esa negociación ya analizado esto pero de lo que se trata en este sentido es de equilibrar entre ambas partes el mismo marta le dice la solución entonces la luna les digo está preparando el camino en lo rojo a equilibrar y a negociar no solamente con el otro sino con uno mismo hasta dónde nos vamos a permitir los sentimientos buenos que vamos a hacer con ellos buenos en el sentido de agradables y los desagradables también que vamos a hacer con ellos y con nuestras ideas como nos podemos cambiar porque el sol en geminis está de acuerdo con urano y acuérdense que urano de repente nos cae un flechazo y eso significa que nos van a caer veintes así que estemos listísimos para recibir todos esos veintes y entender de qué se trata este este en cualidad del tiempo aquí vamos a empezar seguir adelante entonces ahora sí vamos a la siguiente imagen que es la número 5 allí vamos a vamos a ver varias cosas está en la parte oscura es debajo de la tierra estamos viendo el horizonte en la parte de arriba ya saben que desde el punto de vista de la astronomía está en el signo de Tauro y desde la astrología está en el signo de Géminis bueno entonces el sol este puntito que está abajo dice Mercurio debajo del punto negro es la distancia que tiene Mercurio y a dónde va a llegar ahí están el Mercurio hacia adelante el símbolo del planeta el dibujo del planeta es 3 grados 7 minutos el día 6 se va a estacionar a 3 o va a amanecer a 3 grados 7 minutos está estacionado eso quiere decir que al estar estacionado va a mostrar una detención muy importante en que ese grado según de acuerdo a los símbolos sabianos tiene que ver con ir hacia adentro con reflexionar las cosas profundamente a ver dice estar preparado para soportar un aislamiento total en un medio hostil es una prueba de resistencia y determinación eso corresponde al día 6 al día 7 hasta el día 6 y al día 7 todo el día porque es hasta el domingo en la mañana que alcanza la deja la estación que se llama y ahora les estoy enseñando algo diferente con respecto a Mercurio y entonces empieza su movimiento hacia atrás que es la siguiente flecha que está sobre la parte que dice retrogradación y quiere decir interiorizar entonces ese movimiento directo Mercurio lo que hace es externar y el cáncer está externando sentimientos y ahí es donde les digo otra vez que se suma a lo que veníamos hablando esta luna de hoy y de mañana nos prepara para que Mercurio al estar en esta posición entre el cáncer y diga está en cáncer y hable de los sentimientos los contacte la mente se dé cuenta de ellos y esté preparado para un ejercicio de interiorización muy importante entonces la primera parte de esta retrogradación y eso es particular de esta retrogradación porque en este año toca dos elementos y dos signos es reconocer estos sentimientos de aquí el sábado todo el viernes y todo el sábado el domingo en la mañana ahí comienza otra retrogradación importante es sobre todo reconsiderar y reflexionar hay el número de artículos ya en internet y ya los hemos explicado que se toma uno su tiempo, se da tiempo para arreglar, para organizarse pero se trata de un descanso de la mente para poder plantearse replantearse, reconsiderar qué es lo que uno quiere se había dado mucha detención, es cierto y apenas estábamos calentando motores y ahora la mente exige que haya una posibilidad un espacio, un tiempo en donde se reconsideren estos asuntos entonces en tanto Mercurio esté en tres grados de cáncer se va a ir a tres grados, ahorita lo vemos ahí se va a ir, pues va a regresar hasta cero de cáncer ahorita lo vemos qué día pero esta semana todavía está en cáncer de aquí hasta el 12 que volvamos a platicar entonces acuérdense que externar es hablar son estos días lo que ya se dijo se va a quedar dicho, establecido, hagan un acuerdo es fijo y lo revisan después del domingo y entonces escuchan escuchan todas las ideas que les vengan a la cabeza y les planteen se trata de escuchar profundamente bien, vamos a ver si la siguiente etapa y no sé cuántos minutos nos quedan por favor, ¿me avisas? cuatro por eso, gracias entonces, en esta imagen fíjense cómo Mercurio, aquí abajo del Sol, está todavía a tres grados diez minutos con una S entonces es lo que les estaba diciendo sin embargo, el Sol y nuestra actividad está en armonía con el planeta del movimiento que es Marte y con el planeta de las sorpresas y también el movimiento súbito que es Urano entonces, de alguna manera hay que el planeta regente además de Géminis es Mercurio entonces hay que tener un cuidado muy especial entre donde uno se mueve y lo que uno piensa ¿hacia dónde nos vamos a mover? ¿por qué? entonces ahí vuelve a sumarse el tema del sentimiento y del pensamiento ¿yo quiero hacer esto desde el corazón? ¿o desde mi mente? ¿o estoy amando desde mi mente? ¿o desde el corazón? son esas preguntas ahora, esos mismos planetas están acompañados por Vesta y Vesta implica una especie de es un asteroide es muy blanco y de ahí su nombre o su relación con el nombre que tiene que ver con lo sagrado y entonces tienen que entrar en un espacio de soledad o de interiorización personal individual a donde vayan con lo más sagrado de ustedes y desde ahí se pregunten ¿qué es lo que realmente quieren? no hay quien decida por ustedes y hay prisa para decidir otra vez tenemos todo el mes incluso esto va a ser hasta el 2 de julio julio entonces pues hay que aprovecharlo y otra vez la transformación es lenta ahí está Quirón perdón Plutón en Capricornio en la bolita verde entonces la luna está en Libra ya para el día 7 y allí empieza su movimiento y empieza a enfatizar este asunto del aire pero al estar en Libra dice acuérdense que hay que negociar hay que hacer acuerdos es difícil que se discuta con esta energía porque Marte no está en proceso de discusión está en proceso de negociación y muy diplomática tampoco está en proceso de quedarse quieto así que hay que hacer un esfuerzo vuelvo a insistir y perdónenme que lo repita tanto todos los signos que vemos aquí tienen le será mucho más fácil a Géminis negociar y también a Aries si está dispuesto a hablar sobre el asunto Venus y Géminis y Aries pueden hacerlo con más facilidad de lo que lo pueden hacer Capricornio y Aries Aries si tú te empeñas en discutir y en alegar pues vas a perderlas todas porque no hay fuerza que te contenga o que te aguante el ritmo y además los cambios pues son muy lentos no son como tú quisieras de rápidos así que ten paciencia Libra pues todavía tienes muchísimo trabajo que hacer en términos de negociar apenas vas adquiriendo velocidad así que adelante y nos esperamos al tercer ah bueno podemos ver la última la siete nada más para que vean cómo está todo esto en Libra está la luna empezando su tránsito por Libra está Marte y aquí hacia arriba ven a los dos asteroides que estamos hablando seres y Vesta seres tiene implica alimentar la armonía el equilibrio y las relaciones no hay de otra ese es el mandato del cielo y regreso con el tercer bloque no se vaya y y y y y y